En el marco de un contexto complejo desde lo económico y político, se volverá a reunir este martes la Mesa Nacional de Competitividad de la Cadena Foresto Industrial. Durante el encuentro que se anunció será presidido por el presidente Mauricio Macri, el sector reclamará información sobre la actual conyuntura, como también hará un repaso de las acciones que en su momento se anunciaron, la prórroga de la Ley de Incentivos Forestales y el pago de las deudas que la Nación mantiene con los forestadores, entre otros. Al presidente lo que se le va a solicitar es lo que hablamos recién, flexibilidad de parte de la FIP, ver cómo se puede manejar el sector financiero. Hay una idea que hemos manejado con un colega de hacer un FIDEICOMISO para apoyar al sector forestal industrial que pueda cambiar cheques a una tasa menor. Es decir, y eso yo creo que todo eso va a depender con qué cara viene el señor presidente, es decir, con qué propuestas o qué respuestas le puede poner. Realmente porque no estamos sabiendo todos los que estamos en la calle, es decir, el común de la gente, el común del empresario chico, no estamos sabiendo todavía, me parece, la verdadera realidad. ¿Qué la suponemos? Que es de ajuste. Pero lo tiene que decir el presidente y hasta dónde él puede, digamos, recoger el pedido del sector. Aparte le vamos a agregar otro tema más, que viene acá de la provincia de Misiones, que es el tema del peaje de Colonia Victoria. La verdad es un peaje muy injusto para el sector productivo primario porque nosotros tenemos que pasar por ese peaje varias veces por día con nuestros camiones, con nuestro rollo de pino, con nuestra hierba recién cosechada, con nuestra mandiocara recién cosechada y el costo del peaje es muy alto. Lo que estamos pidiendo es que se cobre una sola vez por día. Como se hace entre corriente y resistencia, es que el usuario que ocupa mucho el peaje paga una sola vez por día. No puede ser que tengamos solamente este peaje desde hace 20 años acá y el resto de la provincia prácticamente no lo pague.